¡Víctor! 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 Hola. Uy, perdona, ¿estabas durmiendo? No, no estaba durmiendo, Leonardo. Decime. No, bueno, te cuento. Nada, perdimos la batalla. Es como yo te dije, no quiere saber nada. Deja que le hablo yo. No, 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 si es para Quilombo. O sea, yo la conozco. Y cuando es no, es no. Mirá, yo estuve pensando con el tema de la laguita, ¿no? Que vos gastaste para hacer la reforma, más la que tengas que gastar para dejar la pared como estaba. No te preocupes, yo por ahí puedo adelantar estos gastos, así aceleramos un poco la cosa, ¿no? Yo pensé que por ahí 15 lucas está bien para los gastos generales y queda todo solucionado. O... ¿te parece bien 15? Por ahí nos quedamos un poco cortos, ¿no? Con la laguita no va el problema, decime. Leonardo, de mi corazón, ¿vos qué me estás proponiendo? ¿Me querés coimear? No. No, no, de ninguna manera. Te quiero ayudar. Estás con gastos, me... Mirá, yo no quiero ni 15, ni 20, ni un millón. Solamente necesito un poquito del sol que a vos te sobra. Solo eso. Sí, pero no... Dejame redondear el concepto, Leonardo. Necesito un poquito del sol que vos no usas. Miralo desde ese lado. Pero si lo que te estoy pidiendo, esta pequeña cosa, te arruina la vida... Dejá, ya está. Prefiero bajarme yo y que sigamos siendo amigos. Ya está, me olvido de la ventana, no te jodo más. Ya está, punto, otro tema, punto, listo. Aguantame un poco que ya vengo. Aguantame un poco que ya vengo. Opa... oina... Aguantame un poco que ya venga. Uff... Ой... ¿Qué? ¿Qué es esto? Ábrilo. Ahí te puse un tenedor con cinta. Ábrilo. Ah, una conserva. ¿Qué es? Cabalí al escabeche. De mi producción. Lo casé yo mismo. Mira. No sabés cómo chillaba el bicho. Un infierno. Bueno, casero, casero, como la reputísima madre, ¿eh? Puse diez cabezas de ajo picaditos. Oh, qué rico. Rico si no lo probaste. Mete el tenedor, Leonardo. Probalo. Uy, ¿qué son esas flores, Selva? Son para la señora. ¿Eh? Un ramo de rosa para la vecina más hermosa. Con todo el cariño y el respeto, tu vecino Víctor. Débela, démelas. Démelas, démelas. O sea, el tipo quería hacer una ventana con vista a mi casa A mi living, a todo Qué locura que hiciste No lo paré Lo paré en seco, le dije estaba prohibido Lo asusté un poco Qué tremendo Oye, igual te digo El tipo es un grasa convencido Un pesado súper insistente Escucha esta El otro día toca el timbre Atiende el portero Elba, la señora Este, le digo Dígale que estoy ocupado, que no puedo Ahora, qué sé yo ¿Sabés lo que le dice? Dígale que se deje de joder Que está al pedo Que ya se fueron los de la tele O sea El tipo Estaba espiando Y vio cuando se fueron los del canal No, no, no El terror es una pesadilla Ah, después le dijo a la A la mujama Y bueno Dígale que lo invito A comer una picadita Que no sea garca No, me digan que no es un genio ¿Y cómo siguió? Y bueno, no me quedó otra Tuve que ir, ¿no? Me puse sed Me lo tomé como ejercicio antropológico Bajo, el tipo me está esperando En la vereda Con una bantua polarizada Bola de boliche Un olor desorante de autos De esos divinos Bueno, la cosa es que arranca Paramos en un semáforo Viene un limpiavidrio ¿Sabés lo que hace el tipo? ¿Querés saber lo que hace el tipo? Viste que uno se pone Todo tenso, ¿no? Que a veces te encaran medio agresivo Esto Sí, a mí me dan miedo No No, señor El tipo baja la ventanilla Le pone, te juro Un manotazo en el culo Le dice no sé qué En el oído el pibe se cae de la risa Y se va Lo más bien Después llegamos al bar Canchero Ajá Como lo llamaba, ¿eh? Estaciona Y viene un trapito Entonces le dice Eh, jefe, le miro el auto ¿Qué sé yo? Este tipo con su lógica Con su locura Destraba cualquier situación incómoda O sea Con un bozarrón Pero con mucho swing Le dice al tipo Miralo no Cuidalo Que no es lo mismo Escuchame, ¿qué bar te llevo? Un bar asqueroso ahí Por Camino Centenario Pero te llevo re lejos ¿No? ¿No me habías contado? Un bar asqueroso ahí Un bar asqueroso ahí